Sus días como Carrie Bradshaw han quedado atrás, pero Sarah Jessica Parker ha demostrado ser una leyenda de la moda por derecho propio. Casi 10 años desde la última vez que dio vida al icónico personaje, la actriz convertida en diseñadora aún entrega sabiduría sartorial con cada paso que da en un hermoso par de tacones altos, por supuesto. Así que hoy, en su 54 cumpleaños, celebramos todas esas pequeñas joyas de conocimientos de moda que nos ha ido regalando a través de los años. Haz clic en nuestra galería de fotos para ver las 10 lecciones de moda de Sarah Jessica Parker que llevarán tu estilo al nivel Sex and the City que siempre has soñado alcanzar. Let's block a this way.